Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a su programa de charlando con Para nosotros es un gusto que nos acompañen en este programa Ahorita ya les vamos a platicar en donde nos encontramos esta tarde Pues agradecerle a nuestros corresponsales en Argentina Juan Pablo Peralta, en Mar del Plata, a Daniel Olivio y en Azerbaiyán Amair Y por supuesto en Honduras a nuestra querida amiga Celeste Por la retransmisión de este programa Esto es charlando con, los saluda Monserrato Oribio López Y para mí es un gusto que nos estén acompañando este día Bueno, pues el día de hoy tuvimos que salir y venimos con un buen amigo Que ustedes ya lo conocen, él es amigo del corporativo Omar Montes Colmenares Nuestro nutriólogo de cabecera Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Monser, una vez más pues el destino nos vuelve a unir Muy contento, pues la verdad pues como trabajamos en el programa de salud y nutrición Y ahora pues tuvimos una iniciativa, bueno anteriormente ya teníamos un espacio para entrenar Para fomentar el deporte, la salud Y bueno pues el día de hoy pues está con ustedes Realmente hace unos días Tengo unos contratiempos con el lugar, el espacio Tú sabes que siempre Sí, suelen pasar, pero bueno Estamos pensando ya en esta reapertura de tu gimnasio Cambio de dirección para que la gente sepa Tienes ahora esta dirección Sí, sí, ahora estamos ubicados en la calle de Jacarandas 403, San Felipe del Agua Más o menos ubican a la escuela donde era el Tezcal Para que se ubique más en San Felipe Por donde pasa el camión Por donde pasa el camión Entonces es muy muy fácil, está muy accesible Hay gran espacio para el estacionamiento Si ustedes vienen en carro, si vienen caminando, bueno pues aquí pasa el camión Todo, todo está muy accesible en esta nueva dirección Omar Y pues ahora lo que vemos que hay Hay bastante, bastantes aparatos Tienes bastante equipo para que la gente pueda venir Entrenar, hacer el ejercicio Y sobre todo que tú pues los cuidas bastante en este aspecto De que de repente pues no se vayan a lastimar Porque a veces uno como primerizo ¿No? Cómete uno ahí esos errorcillos Sí, sí, mira Monse Realmente tenemos un personal altamente capacitado Tenemos a mi entrenador de cabecera, José Ángel García Que eres la persona encargada, al igual que yo De llevar a la gente a sus mejores resultados Que su entrenamiento sea seguro Que sea eficaz Y lo que quieren todas las personas Que no sea lesivo ¿No? Nada, nada lesivo No, el entrenamiento se programa Bajo las características físicas Y a las capacidades físicas Que presenta el paciente Y pues José Ángel y yo Nos encargamos en adaptar el entrenamiento En ese entrenamiento pues a veces Tenemos la costumbre que las personas dicen Que duramos horas en el gimnasio Realmente pues el entrenamiento Realmente pues el entrenamiento si está bien planificado Si tiene como tal un cronograma de actividades El entrenamiento se hace dinámico Se hace efectivo Y se hace muy 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 eficaz Mis horarios en el entrenamiento que es la hora de hacer Mis horarios de atención son de las viernes De seis de la mañana a once de la noche Este horario es completamente corrido En todos los horarios hay entrenador José Ángel está en la mañana su servidor está por la tarde Víctor Corlay está en el inter de la tarde de 6 de la tarde a 10 de la a 11 de la noche y tenemos a un compañerito que está ingresando está en capacitación, está en cursos está forjando sus estudios con una carrera para que ofrezca el mejor servicio que se llama Navarro mi alumno Navarrito él es la persona que también está encargada de llevar los instrumentos al límite sí, siempre estoy yo para observar que de personal trabajando en orden pues no haya como tal quejas, hacemos el espacio con un ambiente muy, 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 muy bonito para que pues así muy agradable, por eso también ya en la anterior ubicación pues era negro y ahorita pues queremos luz queremos más energía por eso es que ahora lo quitamos de color blanco también estás trabajando con todos estos protocolos de higiene para que la gente se sienta segura por ahorita lo de la pandemia entonces pueden venir está bastante ventilado el lugar entonces aquí tienes el gel el sanitizante en la entrada entonces pueden venir muy, muy tranquilos porque hay esos protocolos de higiene claro que sí el lugar está completamente sanitizado hacemos la sanitización cada 15 días al ingresar pues se rocian con sanitizante toma de temperatura uso de gel la población pues todavía tiene su cubrebocas en caso no unos ya están vacunados entonces pues queremos mejorar eso que la salud siempre mejore ese tema del COVID pues realmente impactó en personas con enfermedades diabetes, hipertensión problemitas del hígado como tal sobrepeso y obesidad son factores que hay que cuidar siempre entonces el entrenamiento y obviamente acompañado de un programa de nutrición pues es súper, súper favorable el resultado Oye Omar, tú precisamente como nutriólogo y entrenador ¿qué nos puedes decir sobre esta situación que acabamos de vivir de la pandemia y del COVID y que bueno, ahorita lamentablemente pues ha habido muchísimas pérdidas tanto humanas como económicas tú tuviste que cerrar un buen tiempo precisamente por esta situación Sí, sí, sí como nutriólogo y como entrenador realmente el cuidado de la salud debe de ser desde que nacemos no nada más porque se presente un acontecimiento como estos hay que cuidarlos realmente ahorita ha incrementado muchísimo las actividades en aire libre como el correr como hacer ejercicio en casa pero es muy importante trabajar más que nada o sea, solventar la familia entonces pues la gente también quiere hacer ejercicio la gente también desea sus programas de nutrición ¿no? entonces pues hemos trabajado en línea pero realmente hay personas que dicen estoy vacunado voy a los protocolos de seguridad déjame entrenar sí, sí, sí realmente pues pasamos un año bastante difícil fuimos uno de los gimnasios que sobrevivieron tras este acondicionamiento sí, estuvo fue realmente lamentable para mis colegas que tuvieron que cerrar sus negocios pero pues ahora es momento de trabajar y tomar caso para el asunto para que pues podamos a día adelante claro y por ejemplo sigues acompañando el plan de bien en hacer ejercicio y también con con su plan de alimentación sí sí, claro todos los entrenamientos desde que tú ingresas al gimnasio se te obsequia un programa de dieta de dieta este programa de dieta lo puedo otorgar yo o lo puedo otorgar José Ángel que es también licenciado de nutrición entonces él es licenciado de nutrición somos entrenadores entonces créeme que su integridad nos interesa bastante por eso es que tratamos de tener la excelencia en cuestión de la consuelta deportiva claro oye tú crees que a raíz de esto que has pasado de la pandemia y bueno la gente empieza a hacer conciencia de lo importante que es cuidarnos de tener ahora sí que un cuerpo sano de un sistema inmune fuerte empiezan a hacer conciencia y quieran venir al gimnasio o sea crees que realmente esto haya servido también para hacer esta labor de decir bueno voy a cuidarme ahora más claro sí por ahora hay más gente interesada en tomar vitaminas en intentar hacer dieta y bueno como te mencionaba yo las actividades en cuestión al acondicionamiento físico han sido grandes yo también este tenía un equipo de de Tochito de la UAPCO entonces dejamos de trabajar y empezamos a trabajar en el área libre entonces sí es importante volver a empezar a retomar hacerte más consciente más que nada o sea si sabes que ahorita tenemos altos sotericéridos la glucosa ¿no? y tenemos problemas ahí heredofamiliares pues podemos tener problemas entonces que no más yo invitarlos a hacer ejercicio y a comer saludable ¿no? es muy difícil sí pero yo creo que desde casita ¿no? podemos como tal es que yo sí ahí casita miren aquí hay dos claros ejemplos la gente que viene a hacer el ejercicio le gusta y aquí el ejemplo de las que nos cuesta trabajo sí, sí hay personas hay personas que pues sí oye Omar me cuesta mucho trabajo pero no es imposible no es imposible con que dominemos la cena y el desayuno todo está bien ¿no? porque la cena pues me pongo los zapatos y tenemos un largo día de trabajo estrés pareja si tú quieres familia y entre otras cosas y ya si uno quiere botar la bolsa la maleta y dormir y tomar un café un pan y ya hasta mañana ¿no? y eso fue tu cena ¿no? eso fue tu cena y la verdad pues esos hábitos van siendo muy constantes se prolongan los hábitos y es donde empiezan las problemitas de úlceras de reflujo gastritis ajá y empieza todo el aumento de peso ¿no? que es lo que pues no queremos ¿no? y eso le añadimos que no hacemos ejercicio pues nos golpea aún más entonces pero por ejemplo si nos cuesta trabajo pero tenemos o sea sabemos porque estamos conscientes que tenemos que cuidar nuestra alimentación que tenemos que hacer ejercicio y nos cuesta trabajo ¿qué tip nos puedes dar para decir tengo que aplicarme y hacer ejercicio? dijera ahí mi colega el nutrólogo si quieres un tip toma una consulta conmigo ajá llámame a este teléfono llámame si quieres un tip tomo mi consulta ¿no? todo mi programa de nutrición ese es mi tip no, no, no no, ¿cómo crees? aparte de esto gracioso el joven simpático realmente y esto va para el público en general hay que tener un cronograma de actividades primero que nada saber por qué estoy comiendo así ¿por qué? ¿por qué nos da pereza a veces hacernos unos huevos? y no me da pereza pedir unas tortas del Didi ¿no? poner en la balanza qué realmente me hace bien y qué realmente me hace mal ¿por qué consumimos? si yo sé que las verduras me van a ayudar a regodar mi glucosa a regodar mi tensión arterial a bajar mi triglicéridos mi colesterol ¿por qué pedimos tacos? ¿no? una vez una vez más se les inculca a las personas que tengan cuidado de la selección de alimentos de ahí pues yo creo que más que nada poner metas a corto plazo ¿sabes qué? de la semana que yo comía tacos solo voy a comer tacos tres días y los otros restantes vamos a comer un trozo de carne una porción de verduras y una porción de grasas así poco a poco pero tengo que observar porque como así y obviamente pues el espejo me tiene que reflejar y yo quiero ver algo bonito en el espejo al siguiente día entonces es importante centrar ideas para poder llevar un programa de nutrición siempre lo conocemos como el ABCD y el educar al paciente más que nada o sea porque pues también hay pacientes que dicen no, no puedo no, no, no entonces y pusimos pretextos que tengo que salir corriendo para el trabajo que si tengo que ir a dejar a los niños que si en la oficina no puedo salir a comer y pues aunque sea pido unas tortas una hamburguesa cosa así a veces siempre sí así como te mencionaba yo la negatividad ante el cambio pues es muy muy, muy, muy muy costosa o sea quién quiere cambiar si sabemos que estamos mal es difícil aceptar la idea de cambio cuando sabemos que tenemos malos hábitos entonces poco a poco cuando el paciente pues se va practicando cómo te va qué te ajusto cuántas comidas quieres cuánta qué porción sobre qué características estamos trabajando la dieta se elabora bajo al al ingreso semanal quisenal o diario ¿no? se elabora también el programa de dieta pues sobre el tipo de población si está en la comunidad si está en la ciudad qué tan difícil es conseguir alimentos a la persona gustos como tal intolerancias alergias padecimientos si es un protocolo bastante bastante largo si una consulta regularmente dura de una hora hora y media depende del paciente si es de primera vez si es subsecuente entonces ya con la práctica con el paciente pues ya si el paciente pues es fiestero si toma y no hace ejercicio si tiene un trabajo de oficina o sea analizar y poder darle al paciente las mejores estrategias para que él pueda cambiar claro oye Omar ya bueno supongamos ya vengo a consultar contigo ya tengo mi plan para comer mi plan de intusión ahora voy a hacer ejercicio ¿no? ya voy a hacer ejercicio ¿qué pasa esto que decimos híjole me va a doler al otro día y ya no voy a ir ok aquí tiene mucha mucha parte que ver el entrenador yo soy entrenador profesional por la Federación Mexicana de Físico y Fitness de México y por la Federación de la Vera Antequera por parte de Luis Emilio Redondo entonces tenemos capacitaciones constantes de cómo interactuar con el paciente o el alumno de primera vez en este caso pues realmente directamente no se manda al cardiovascular se analizan con calentamientos y vemos ahí su respiración si ya está transpirando como tal se siente agitado hay signos muy característicos de los pacientes que realmente no tienen ningún tipo de resistencia cardiovascular como tal y pues el conocimiento físico que de verdad de plano no han caminado ni a la esquina porque si lamentablemente hay pacientes así hay alumnos de ese tipo entonces el entrenador tiene que estar en constante observación con el alumno para que este no tenga pues que más el escenario más trágico que pueda pasar una hipoglucemia que tenga un bajón de la glucosa y se maree o hasta incluso vomita eso es en el escenario más trágico eso puede pasar que ella sienta que se sienta mal que se ponga pálido que se maree o que se desmaye también estamos capacitados con un curso de primeros auxilios por si llega a pasar algún acontecimiento de esos ¿y si ha habido gente que se desmaye? como tal yo si he tenido uno como si he tenido uno pero si que se les baje la presión incluso que vomiten también es muy muy normal tampoco es por la carga excesiva de ejercicios no es por la carga excesiva de entrenamiento no es porque el paciente toma un bajón no esto le pasa mayor tendencia a las personas con sobrepeso siempre tenemos la mala educación de decir el flaquito aguanta más porque el flaquito no tiene enfermedades y a veces estamos equivocados realmente el tema del colesterol está en la sangre no está por fuera entonces el peso como tal no es un factor para que esta persona pues presente algunos signos de este tipo entonces el entrenador siempre debe de estar monitoreando al alumno para que este no tenga bajón que importante lo que acabas de decir porque si sobre esto bueno hemos escuchado varios mitos pero bueno ya nos los estás diciendo el por qué pueden pasar estas situaciones y también vamos a decir bueno que pasa cuando ya tienes un proceso ya has venido un buen tiempo al gimnasio y de repente te dicen híjole si no te duele es que no está funcionando el ejercicio o no lo estás realizando bien bueno como te mencionaba yo siempre buscamos o hilamos el sufrimiento a lo positivo realmente no es así no cuando ya nos sentimos como tal estímulo es porque hemos llevado una monotonía en nuestro entrenamiento y nuestras cargas de entrenamiento si hablamos de entrenamiento de fuerza no han sido progresivas y estas cargas no hacen que el músculo tenga una exigencia ¿no? que hay que hacer en este caso cambiar número de repeticiones cambiar número de ejercicios cambiar como tal movimientos o trabajar como más tábatas intermitentes cambiar sistemas de entrenamiento fuerza resistencia hipertrofia 6 8 repeticiones 10 12 15 20 o bien por tiempos o interactuar con entrenamientos funcionales entonces es el tema del entrenamiento es muy 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 complejo pero la razón por la que no dura no sirva eso yo no comparto ese 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 término porque realmente si los ponemos a quedar pesado se lesionan ya no vienen y le cajas esto es malestar al alumno entonces esas técnicas y de ahí ya lo agarran de pretexto para nunca más hacer ejercicio para jamás es que me lesioné la rodilla para jamás 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 volver por eso es muy importante como te decía yo que el entrenador esté observando también la respiración del alumno o sea cómo respiras tras ejecutar un ejercicio ¿no? cómo descansas tu ingesta de agua debe ser muy 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 importante estamos en una contracción muscular necesitamos líquido para lubricar articulaciones es muy importante también el consumo el uso de la sal ¿no? porque en el ejercicio el sodio tiene una interacción muy 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 diferente entonces si es necesario consumirlo ¿no? entonces el entrenador tiene que tener constante observación por si lo ves ahorita pues Ángel está en constante observación con los con los alumnos así es como se trabaja para que pues se sientan muy 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 seguros de con quién están trabajando y cómo están trabajando así es oye Omar y por qué no nos presentas al otro entrenador para que también nos platique qué experiencias ha tenido también él ¿verdad? porque obviamente es importante también tener la otra parte de hola pásale 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 hola 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 claro y te le voy a pasar el micrófono sí claro adelante bueno hemos estado platicando con Omar sobre el entrenamiento de repente todas estas malas ideas que tenemos de que si no venimos porque nos vamos a lastimar que de repente somos medios flojos no tenemos esa motivación pero bueno sabíamos que a raíz de la situación que nos pasó con la pandemia pues muchas personas empezamos a ser conciencia de lo importante que es cuidarnos tener una buena alimentación hacer ejercicio y todo eso ¿cómo has visto tú ahorita la respuesta de la gente a partir de esta situación de la pandemia? sí bueno primeramente la pandemia vino a afectar mucho la salud de las personas y también darles conciencia ¿no? de mejorar su alimentación mejorar su estado físico realizar ejercicio y pues afortunadamente para bien o para mal la gente ya se creó esa conciencia o empiezan a adquirir ese hábito de realizar ejercicio y pues aquí en Flex & Fitness nos hemos estado capacitando tenemos instructores que están capacitados tanto en entrenamiento como en alimentación para nosotros poder ayudarles a mejorar su estado físico mejorar su estado de salud inclusive personas que tienen alguna enfermedad diabetes de hipertensión o inclusive lesiones pues estamos capacitados para poder brindarles esa asesoría oigan les ha llegado un alumno que de repente pues yo vengo porque a mí me mandó el doctor pero lo mío lo mío no es el ejercicio y de repente lo pones a hacer un ejercicio y le cuesta ¿no? entonces les ha tocado este tipo de sí obviamente este tipo de pacientes son muy frecuentes ¿no? que a veces no es porque quieran es porque los mandan y efectivamente pues para este tipo de pacientes obviamente se les tiene que hacer una buena valoración ¿no? ver el tipo de condición física que ellos tienen y las habilidades que ellos poseen también para realizar los ejercicios hay quienes tienen problemas para realizar sentadillas para realizar algún movimiento o simplemente tienen algún tipo de lesión donde pues no les permite realizar esos tipos de ejercicios pero pues afortunadamente nosotros estamos capacitados para brindarles la atención que ellos necesitan ¿no? y adecuar los ejercicios de acuerdo a su compresión física de acuerdo a sus condiciones físicas y pues ayudarlos a mejorar acá es importante ¿no? que ustedes adecúan en el ejercicio de acuerdo ahora sí a las necesidades del paciente y de la persona ¿no? porque de repente es que a mí me duele la rodilla ¿no? y lo ves y dices no a este no le duele nada o sea también hay de estos engañosos ¿no? entonces ¿cómo lidiar también con esas personitas que de repente te dicen no pues a mí me duele la rodilla o luego me duele el hombro y sí pues como te digo o sea en el Flexan Fitness contamos con diferentes tipos de entrenamientos también manejamos lo que es el ejercicio de pesas que va más enfocado a la musculación ¿no? a crear masa muscular tono muscular y también entrenamos ejercicios funcionales que son con nuestro propio cuerpo brincos las artijas que son un poquito más como para la oxidación de las grasas ¿no? mejorar el estado cardiovascular y la condición física ya tenemos de todo ¿no? no nada más pesas o también tenemos el área de las elípticas de las bicis ¿qué pasa que de repente digan tanto hombres como mujeres híjole fíjate que yo sí quiero hacer ejercicio pero no quiero ponerme no sé así de como ustedes ay qué bueno que lo dijiste porque no quería decirlo sí sí pues precisamente es lo que te digo o sea contamos con diferentes tipos de adaptaciones físicas y diferentes tipos de objetivos también para cada persona pues que tiene distinto objetivo sí porque no todos vienen por lo mismo ¿no? a lo mejor habrá gente que sí diga no sí porque luego yo quiero concursar y habrá gente que diga no pues dan más por salud que se quiten esa idea de que venir al gimnasio se van a poner sobre todo las mujeres que piensan que no quieren hacer mancuernas porque se van a poner musculosas y realmente no o sea el ejercicio de pesas tiene muchos beneficios a nivel hormonal a nivel psicológico también nos beneficia nos quita el estrés nos ayuda para relajarnos o sea hay un sinfín de beneficios que tiene el ejercicio de pesas sí como dices tú hasta a nivel psicológico en cuestión de tu aspecto físico obviamente no es de una semana ni dos semanas todo tiene una constancia pero pues nos va brindando mayor seguridad para nosotros como personas que nos vemos mejor que ya nos queda la y bueno te digo pero no es constancia todo es constancia ¿qué pasa cada una persona por ejemplo de repente dice sí quiero pero me cuesta trabajo el ser constantes el seguir esta rutina porque al final del día del tiempo se vuelve también una rutina y también lo que llegamos a pensar el día de mañana que yo ya no pueda seguir que yo ya lo deje voy a tener este efecto rebote que le dice ¿qué pasa? porque también es una idea muy fuerte que ha estado mira aquí entra más la cuestión de la alimentación en nuestro caso somos nutriólogos y aquí la cuestión sería enseñar y educar al paciente a que no nada más tiene que seguir tal cual una dieta sino a cómo comer a qué alimentos incluir a lo mejor si hoy no puedo seguir mi dieta pero sabes qué tengo que meter frutas tengo que meter verduras tengo que tomar agua entonces si nosotros le enseñamos al paciente a cómo comer no hay necesidad de llevar un tal cual un control de alimentación y si nosotros le enseñamos al paciente es poco probable que haya ese tipo de rebotes que tú le llamas entonces es por ahí por donde debemos llegarle al paciente para que en algún momento de que ya no pueda seguir asistiendo al gimnasio pues ya sepa cómo comer y pues fundamentalmente la alimentación lo es todo si nosotros no cuidamos la alimentación venimos y nos ponemos unas chingas en el gimnasio pues sirve de poco realmente si la alimentación cuenta mucho claro la alimentación nos hubiera servido ahorita mucho en este tiempo en que estuvimos encerrados y que no se podía salir a un gimnasio pues ahí era un buen un buen aliado yo conocí fíjate que yo conocía familias que vivían resguardados en la cocina en la pandemia y tuve casos de personas que subieron de 15 a 20 kilogramos en 6 meses 5 meses entonces pues desesperados recurren a la ayuda pues que impartemos nosotros por parte de la nutrición y el ejercicio y bueno pues hay buenos resultados ¿no? se puede manipular se puede enseñar todavía un poquito más a ellos siempre y cuando pues pongan de su parte es importante que también pongamos nuestros argumentos de arena digamos si puedo cambiar voy a echarle ganas voy a intentar tener un hábito saludable me voy a esforzar ¿no? para que pues realmente tu cuerpo ahí vives y vives de cuidarlo como del lugar ay si por favor a que edad bueno es importante empezar a hacer ejercicio bueno los niños hacen ejercicio en educación física y todo esto pero para venir a un gimnasio a que edad ya se puede ingresar a uno como tal y tener un entrenamiento como te mencionaba o sea va a depender igual de las capacidades de las personas ¿no? todos debemos hacer ejercicio desde desde muy pequeño ¿no? desde la que es la etapa de la niñez obviamente pero tenemos que hacer adaptaciones como te digo ellos a lo mejor no pueden hacer pesas no pueden levantar muchos ejercicios pesados porque no tienen a lo mejor la coordinación ¿no? entonces ahí va a depender de cada individuo cada etapa de la vida obviamente a lo mejor empezamos a hacer pesas a los en la pubertad o en la adolescencia ¿no? que tenemos 15, 16 años donde aprovechamos nuestro sistema hormonal para que haya una mayor maduración muscular y donde puede haber crecimiento sobre todo cuando ya empieza nosotros nuestro cuerpo a liberar hormonas la testosterona en el caso de los hombres pero obviamente para todo público en general niños adolescentes adulto mayor adulto debemos hacer ejercicio a lo mejor si no son las pesas pero podemos correr podemos algún otro ejercicio fútbol tenis danza cualquier actividad física la actividad física que podemos tener cualquier actividad física es buena o sea hay un sinfín de opciones y no nada más debemos elegir una si no nos gusta una pues hay hay muchas más pero realmente el ejercicio creo que tiene que ser indispensable desde los primeros años de edad ay si por favor hagan mucha conciencia sobre esto podemos evitar muchos males la obesidad que México es primer lugar en obesidad infantil entonces mamás no se tienten el corazón de mandar al niño y ustedes y ustedes mamás pongan el ejemplo mamás y papás pongan el ejemplo también porque de ahí rinde todo lo sí porque o sea los reídos realmente se tiene que ver el niño obviamente al ver que los papás hacen ejercicio pues iba a seguir esto por imitación por rutina no sé lo va a hacer el niño ¿no? sí y aparte pues el niño no puede mandarse solo ¿no? entonces en esta etapa sí dependen mucho de los papás cuando pues ellos son los que tienen que ¿sabes qué? vamos a hacer esto vamos a jugar vamos a llevarte allá vamos a entonces depende de ellos y si los papás no se alimentan bien y no hacen ejercicio pues estamos ya y si llegamos ya a una etapa más adulta ya el niño o el adolescente en ese caso ya se creó ese hábito donde es un poquito más difícil empezar a arraigar ese y ni hablemos de adultos ni hablemos de adultos yo nada más sabía que tenía que ver y hacer el programa y dije que flojera ya me estaba costando trabajo ¿no? sí entonces sí es muy importante eso hacer conciencia tanto padres como niños ¿no? como todas las personas en general y pues como te digo o sea nosotros estamos capacitados para darle la atención tanto adolescentes personas adultas personas mayores y personas con cualquier tipo de enfermedad o patología que se presenten pues gracias chicos de verdad Omar muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de venir y platicar con no al contrario muchas gracias tiene que seguir entrenando tiene que seguir echándole ganas con la gente apoyándonos que nos va medio débil medio es muy entrenar debo ir a mi labor sí Omar ahora ¿qué regalitos vas a tener para nuestro público algún otro? ah ok aquí bueno para que se animen a venir ¿verdad? sí 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 yo fui me conocen muy bien Omar porque tenía el programa de salud y nutrición pero bueno ahora está en esto entonces para que la gente te siga siga viniendo Omar sí como tal tengo una promoción especial bueno yo creo que ahorita la juventud oaxaqueña realmente es bastante difícil el tema de la educación en línea para mí es algo muy trágico y lamentable que estén pasando por esto por chicos que están estudiando y de ese lado yo quiero apoyarlos voy a a obsequiar dos mensualidades ahorita para jovencitos entonces la dinámica si quieres que compartan el link el primero que que me escriba el whatsapp ¿no? primero que te que nos que te mande un mensajito ¿no? un mensajito sí y que diga que vio el programa sí 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 que diga que vio el programa y bueno y que ponga ahí el hashtag de la de la empresa ¿no? de la compañía pues Omar compártanos tus redes sociales tu número para que la gente se ponga en contacto mi número mi número de celular es el siguiente 951-326-5802 en redes sociales facebook estoy como Omar Montes Colmenares en instagram estoy como nutrólogo Montes y el gimnasio y el gimnasio es flex guión bajo fitness guión bajo gym ese es el el del instagram a las primeras personas que se conviven conmigo o con el gimnasio vamos a regalar una mensualidad esta mensualidad incluye dieta incluye entrenamiento mensual y la ubicación la vuelvo a repetir jacarandas 403 san felipe del agua muy muy fácil donde pasa el camión en esta avenida principal en las palmeritas en las palmeritas ahí está ahí está en un horario de recordemosle al público lunes a viernes 6 de la mañana a 11 de la noche sábados de 7 a 3 de la tarde y domingos de 10 a 1 pm ahí está amigos no hay pretexto para no venir claro de lunes a domingo están trabajando super horario bien atendidos bien cuidados el lugar está muy padre hay un muy buen ambiente de compañerismo claro si es la intención de hacer una comunidad de hacer un equipo de personas que realmente vengan a disfrutar su entrenamiento que realmente tengamos el hecho de cambiar de hacer algo con nosotros mismos mejorando nuestra salud así es pues Omar muchísimas gracias por habernos invitado gracias y felicidades por la reapertura de tu gimnasio y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de charlando con para mí es un gusto que nos vean que nos escuchen que nos escriban y pues aprovecho para enviar un saludo y agradecimientos a nuestros corresponsales en argentina juan pablo peralta en mar de plata daniel olivio en azerbaiana mair y en honduras a mi querida amiga celeste saludos a los países donde nos retransmiten directamente puerto rico venezuela la malaga españa argentina brasil bolivia honduras colombia chicago y nueva york muchísimas muchísimas gracias no se les olvide descargar nuestra aplicación es muy fácil ustedes se van a su buscador le ponen smcnoticias.com les va a aparecer bienvenidos a radio superación les aparece si desean descargar nuestra aplicación le dicen que si y listo ya nos traen ahí todo el tiempo en su celular o en su computadora síganos a través de nuestra página de facebook de editorial corporativo de medios de comunicación que es ahí donde compartimos el link de todos nuestros programas agradezco a mi referencia general de editorial corporativo de medios de comunicación las facilidades prestadas para la realización de este programa muchísimas gracias Omar siempre es un gusto saludarte no el gusto es mío muchísimas gracias por la entrevista y gracias gracias infinitas y pues pónganse en contacto con Omar para ganarse pónganse en contacto para que tengan suma soledad chavos así que pónganse las pilas pues muchas gracias amigos se despide de ustedes amiga González Olivia López y en nuestro lado Omar Montes Colmenares gracias gracias AIR Congres Dallas Texas 2021 estamos listos primer congreso mundial de radio sonrán tienes que estar AIR tienes que estar AIR organiza Alianza Internacional de Radio CEDAIR es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó aIR aIR AIR